Está mezclando DJ Miller Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición Te quedo sola y sin amor, sin amor Ayer me juraste que cambiarías Pero como siempre era mentira Yo volví, te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Basta de llorar, no te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y a mi tarde vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará ¡Adiós! 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 Sé que te vas, no estás seguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas, no estás seguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te juro por Dios, que te arrepentirás Sé que te vas, no estás seguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Cuatro horas se demora Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá Te arrepentirás, recándose las lágrimas Su florecita la encontraron en un gran desgambado Tu madridita sin compasión Sin vida, que estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Altyazón Altyazón Baby 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 Está mezclando DJ Miller Baby Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre sontera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puedes ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puedes ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá ¿Quién será que estés a mi lado? 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 Oh, Marilín Oh, Marilín Marilín Oh, Marilín Oh, Marilín Como olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín, oh Marilín Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín ¡Acu Chau Bá No te dice que no fuera a dejar de ver Mejor hace que eterno era tu amor Y que me daba a manos llenas tu cariño Y que conmigo me sentía sudar Te burlaste, me engañaste conmigo Y en partera hacia los brazos fuiste tú Y no me amabas, ¿por qué tanta mentira? Porque te dice que no te pueda dejar Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo arrancarte De mí Música Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para añorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para añorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Música 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 Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre Me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de mi amor Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de ti Amor Ven a fricar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Pecho a tu cuerpo Pecho a tu cuerpo Un sueño con vos Altyaz no es más Lo que no es lo que a tu cuerpo Jalván Todo lo que a tu cuerpo Y no es lo que a tu cuerpo No es lo que a tu cuerpo No te digo en mi corazón Pero no es lo que a tu cuerpo No es lo que a tu cuerpo Y no es lo que a tu cuerpo El amor es algo bello Que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete Lejos de ti Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de ti No te vayas, no me dejes Quédate conmigo Quiero un poquito más No puedo dormir Si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Venga y tú me metas, te quiero vivir conmigo Ya tú sabes, Rafa, ya No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Tírate Música Música En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos En tu pecho volcando el amor que ha llegado Y que grita te quiero Luna, 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 luna Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 luna Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 luna Sin tu amor me muero Dime amor, por ti mi amor Palma, 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 palma Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al actor DJ Miller Dale con las palmas, dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal De otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándole estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Es que el calor de la llena no me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Y ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Hey, 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 hey Gracias por ver el video.